Ahí está en grabación Ahí está grabando Ah, sí lo grabé porque si está en rojo sí graba Sí, 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 claro Ah, porque sí, lo puse y hice grabación en verde Bueno, listo Ahí está grabando Ahí está, listo Por favor, sigan Sigan, sigan, sigan Uy, qué delicia Un poquito de por favor Sigan, sigan, sigan Cuancho Velaspriella Nacido en Cinceleo Inteligente, muy inteligente en todo Y por qué, y por qué, y por qué ese bruto, ¿ah? Porque el azul Regálame esa la Cuando yo la escuché por la primera vez y yo ¿Qué pasó, qué pasó? Bueno, estoy bueno para comer Bueno, no, 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 no Me dicen Sí No, 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 no es una oración y lo voy a escuchar cantando, cantando yo viviré cantando, cantando yo viviré